Yo tengo una guitarra vieja Rallada con esta canción Amigos que nunca aconsejan Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiros Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que están bien para ti Las huellas de tus pies descalzos El humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies voy a caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo, te aprendí y no en todo va a pasar Lo poco que tengas tampoco que me hace feliz De lejos está la fortuna De lo que venden en la tele Si es gratis ir a ver la luna No sé que a ti le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene Tengo un reloj entre las nubes Un sueño que se va de fiesta Tus pechos cómodos querubes La tarde para hacer la fiesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco que ganas de ver Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que iba a regalar Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo, te aprendí y no imploro algo a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Yo tengo una guitarra vieja Trañada con esta canción Amigos que nunca aconsejan Un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro El mar todito para mí Amores, ticos y suspiros Si alguien dice no te o si Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien pa' ti Las huellas de tus pies descalzos El humo de la cafetera El humo de la cafetera En tres cuadros tu reaviso está Con risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero pa' ti